Más una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambio mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de fiel La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más una vez he maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de fiel La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de fiel Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de fiel La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de fiel Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de fiel Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo Sigo siendo tu dama de fiel